El ejido de Acopinalco del Peñón Nos encontramos aquí en el ejido de Acopinalco del Peñón, uno de los ejidos forestales que tiene el municipio por fortuna. Tlaxco es uno de los territorios con mayor área forestal, actualmente tiene 59.910 hectáreas. Nos encontramos aquí con la Brigada de Protección de Manejo del Fuego, que gracias a la CONAFOR este año fuimos afortunados de tener esta oportunidad. Podemos demostrar cómo la brigada está comprometida a los trabajos correspondientes que nos emite, que nos hace mención bajo este proyecto. Como si bien se dan cuenta, la brigada fue una de las principales que en equipo de protección personal, pues ha sido muy beneficiada, tanto con sus camisolas, sus pantalones, equipo de protección, más que nada por las condiciones de los incendios, sus monjas, sus mochilas, sus pecheras, todo. Pues más que nada es una nueva experiencia que hemos tenido ahorita en la brigada con nuestros compañeros, y pues sí ha sido bastante el trabajo que hemos realizado. Aproximadamente hemos reaflitado 12 kilómetros de brecha y 8 kilómetros de apertura de brecha. Y también se han realizado algunos trabajos de chapeo y de acumulo de material. Es una buena experiencia, nos deja mucha retroalimentación y hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Y esperemos que el año próximo sea igual. Con estos trabajos se intenta evitar los incendios forestales. Agradecerle de corazón a la CONAFOR, Estamos echándole ganas principalmente para evitar estos sucesos. Y pues de antemano que sean bienvenidos, LAXCO Pueblo Mágico, y pues nuevamente agradecerles a todos. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Y pues de antemano que sean bienvenidos,